que está viviendo en Australia ya hace un tiempo. Patricia Ventancourt se llama. Ya está quitada, Cuca. Tomá tu pasito de agua, tomá tu pasito de agua. Tomá tu pasito de agua que nosotros te la revamos, si querés. Dale, dale. Bueno, sí, por favor, hágame la pierna. Dale, Germán. Dale. Patricia vive en la ciudad australiana de Chuca, de donde es oriundo este conocido actor que representa a Ranger en la súper exitosa serie de Vikingos. Y, bueno, queremos saber cómo fue el encuentro. O sea, si fue casual, se lo encontró en la calle. Vamos a ver el video primero, que está el video entero. El video entero, que la gente después entienda lo que estamos hablando. Le preguntamos absolutamente todo. ¿Y qué pasó con el hecho? Y qué pasó con el hecho. ¿Qué pasó? Estaba con un vaso de café en la otra mano. Claro. ¿No? Sí, a mí me mata que lo huele primero como diciendo estos uruguayos me quieren drogar. Ay, no, no, para mí es normal cuando no conocés algo es como que, no sé. Y el movimiento de la bombilla, claro. Él no conoce el mate, pero quien hace su mate que se toquen la bombilla. Se lo destrozó. No, no, pero yo creo que... No sabe, pobre hombre. Él quiso revolver con el... Si lo ven, él quiso... Agarró la bombilla y dijo, bueno, revuelvo. Claro. Bueno, es que el que no sabe tomar mate es muy agarrar la bombilla. No es como que te diga, ¿por qué haces eso? Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. Bienvenida, Patricia. Es un placer que estés aquí en Desayunos Informales. Hola. Uy, están los tres. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, quedamos... Bueno, nos encanta esa cosa bien de uruguayo de que se recorra el mundo el mate y que quieran saber de qué se trata y más si, bueno, es un actor tan conocido como es Ragnar, lo conocemos así a quienes vimos la serie Vikingos. ¿Es común verlo en esa ciudad? ¿Es originario de ahí? Él es de acá. Pero es común verlo así por la calle, cerrar con la gente. Hay gente que se lo encuentra y se hace a veces en los cafés, así. Tienes que estar bien atento para verlo. ¿Y cómo fue? Cuéntanos ese encuentro, ¿cómo empezó la charla? Estábamos en el centro caminando, era la mañana y él estaba almorzando con el padre, así que esperamos un ratito que terminara de comer para no molestarlo. Y cuando se levantaron, nos apuramos para antes que se vaya. Interceptarlo ahí. Sí, y le preguntamos si podíamos hacerle un videito tomando un mate y se re prendió, chabón, re buena onda, y un drama, y se sacó una foto con cada uno de nosotros, tomó el mate. Para, ojo, tú sos argentino, ¿no? Cuéntenos de ustedes. A ver, él es Pablo. El chabón te delató. Ella es Melissa de Perú. Bien. Y yo soy Patricia de Uruguaya. Y ustedes están viviendo hace tiempo en Australia, cuéntenos cómo llegaron primero a ese lugar y si es una especie de intercambio o coincidió que se conocieron ahí en ese lugar. Nosotros estamos con la visa Working Holiday, que es una visa que te permite para varios países del mundo venir a Australia a trabajar uno, dos, tres años y nada, y nos encontramos acá todos juntos trabajando. Pero fue casualidad porque en realidad esto es un pueblo muy pequeño, muy chiquito, y bueno, nos reunimos porque es la temporada de tomate y estamos trabajando en este momento y fue casualidad. Sí, casualidad. Llegaron los latinos siempre unidos. Claro. ¿Y son de tomar mate los tres o solo uruguayo y argentino? Pero no, no. Bueno, ¿están bien? el mundo es común el mate, de hecho, no. Pero lo he probado, está muy rico. Está muy rico. ¿Cuál fue la reacción de Travis cuando se apagó la cámara y el video? ¿Qué les dijo del mate? Porque lo primero que se ve en la imagen es como que él lo huele, después mueve la bombilla y lo prueba. ¿Cómo fue la reacción ahí con ustedes? Una cosa es verlo en el video y otra cosa es realmente sentirlo ahí en el momento de cuál fue la impresión de él. Pero en realidad cuando después nos entregó el mate como que re tranqui, dijo, bueno, nos vemos chicos. Disfruten su estadía. Claro. Fue muy simpático. Antes de que se pudiera grabar el video nos empezó a preguntar hace cuánto estábamos en Echuca. como muy tratando de averiguar sobre nosotros. Sí, muy amable. Muy, muy amable. ¿Y cómo es el lugar ahí? ¿Toda la población es así de simpática, receptiva? Sí, la Australia en general es muy atenta, muy buena onda. Vos vas caminando por la calle y la gente te dice buen día, buenas tardes, o te sonríe. Es simpática la gente para lo que estamos acostumbrados nosotros. ¿Les dio gracia el momento en el que huele el mate? Sí. Más que nada cuando movió la bombilla. Sí, bueno, recién comentábamos, ¿no? Que quien es buen cebador no está bueno. Y no, pero a ese lo dejamos pasar. Y sí, ¿Y qué yerba, qué yerba, no den marcas, pero qué yerba usan más el estilo argentino más el estilo del que tomamos acá en Uruguay? Sin tanto palito, ¿no? Porque la argentina tiene mucho palo. ¿Era un amargo muy amargo o era algo un poco más suyero? Y no, era yerba uruguaya, pero allá medio lavadito. Patricia, chicos, ¿allá se consigue yerba? Parece que hay, pero sale muy cara como que para comprar un kilo de yerba tenés que hacer una compraventa con un escribano. ¿Está bien esto? ¿Es así? ¿Es cara? Es cara, es cara. Es oro. ¿Qué es cara? A ver, danos un número de un kilo de yerba, Prox, como para que la gente sepa nomás, como un dato de color. Como 20 dólares. Ah, pero es cara. Es cara, ¿verdad? Bueno, acá no estamos. No, pero 20 dólares. Son 840 pesos. Está caro acá, pero con... no tanto, pero... 800 pesos el kilo de yerba. Es muy caro. Uf, qué bien. Otra que mate lavado. Arrancás el unis y lo terminás el viernes. El mismo, claro, ¿no? Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, un pollo al espielo. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, el mate, porque no... Acá le secamos al sol para que pinta. Ah, claro. Qué divino esas terrajadas latinoamericanas. Se hicieron los chetos con Travis, pero en realidad son tremendos terrajos. Está muy bien. Está muy bien, es la verdad, muy bien. Aguante latinoamericanas. Y la gente de ahí los mira raro, ¿van con el termo o están con la pava? ¿Con el termo? No, con el termo. Con el termo. Y la gente de ahí también le llama la atención cuando van caminando con el termo y el mate o no? Se dan cuenta. Te miran y aparte se ve verde y entonces como que piensan que es otra cosa. Que toma esa gente, claro, piensan capaz que es algún tipo de droga. Y para mí olió porque el Travis debe, ¿no? No me querrán envenenar. No, el Travis dijo, bueno, para mí probó pensando, para mí, yo no sé si ustedes se lo preguntaron, para mí pensaba que era droga, dijo, bueno, está lindo para drogarse. ¿A qué hora era, chicos? No. A 11 de la mañana. ¿11 de la mañana? Me dio bravo 11 de la mañana. Estaba tomando un café. Claro, obvio. Bueno, ¿qué hacen ustedes en Australia? ¿A qué se dedican? Estamos trabajando para una fábrica de tomates. Acá en Nechuca la mayor industria es la agricultura. Y eso, eso es cuenta para los días de la extorsión. ¿cuánto tiempo esperan quedarse? ¿Se quieren quedar mucho más tiempo? ¿Hasta cuándo era el trabajo que tenían de contratación? Bueno, la temporada de tomate termina en 15 días porque acá son todas diferentes temporadas. Tener tomate, cereza, de rodón y arranca la de zanahoria. Ajá. Pero, vos la hacés si querés o no, todo el mundo va eligiendo distintos destinos. Este es un destino muy particular porque para poder estar otro año más, principalmente los uruguayos, los argentinos, necesitamos cumplir un requisito de la visa que son 88 días en trabajos de FARC, que es lo que estamos haciendo. Yo, personalmente, cuando termine me vuelvo a la ciudad porque no me gusta mucho el pueblo, pero las chicas por ahí dijeron tras destino y... ¿Y usted tenía conocimiento de ese trabajo, de lo que hacen ahora o fue toda una experiencia nueva? Fue toda una experiencia nueva. Ajá. Sí, yo soy contador, salí de una oficina y me sentaron en una cosechadora de tomate. Y en Córdoba que hacía, sos cordobés, ¿no? Sí, soy de Córdoba. Sí, de Cuña Máquena, un pueblito del sur de Córdoba. Demás. Y sin decir cantidad de dinero, el tema de lo que están ganando, ¿les sirve para mantenerse, vivir bien, viajar, conocer más Australia? Sí, te vas para ahorrar. ¿Sí? Comparado con Latinoamérica... Bueno, ya que te dé para ahorrar... Germán, arranquemos a cosechar tomate para Australia. Pero claro, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me has perdido el tiempo? Dame una pala, te lo pido, por favor. La yerba la llevo de acá, ¿no? Me voy como mula. Me llevo, ¿qué? Agarro antes de casa, abro la boca así y me llevo, me llevo... 5 o 6 kilos de yerba. Me hagas el alquiler de todo el año. Qué bárbaro, qué bárbaro, bueno. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, disfruten y, bueno, nada, agradecidos por el video y que nos contaran su historia. Muchas gracias. Un saludo para mi familia. Gracias, besos, chau chau. Chau chau. Qué divertido, ¿no? Claro.